El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, indicó que para construir el país que todos queremos, deben tomarse las decisiones correctas. Y manifestó que el gasto público es la mejor herramienta que tiene el gobierno federal para atender a las familias mexicanas más necesitadas. México se encuentra en una coyuntura muy particular. México está ante el gran reto, el gran desafío, la gran oportunidad de que construyamos el país que todos anhelamos. Un país de justicia, un país de prosperidad económica, un país de igualdad social, un país democrático, un país libre. Y para eso tenemos que tomar las decisiones correctas. Y para tomar las decisiones correctas, yo les sugiero leer a cabalidad, de punto a punto, el informe que nos están presentando el día de hoy. En el marco de la presentación del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano México 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el secretario Cordero se refirió a la transparencia y rendición de cuentas en el nivel federal y local. Esto es particularmente relevante porque reconoce que existe un sistema de pesos y contrapesos en el gobierno federal, que hay rendición de cuentas, transparencia y que lamentablemente hay mucho que avanzar en las instancias locales, a través de las cuales se canaliza un porcentaje cada vez más importante de gasto. Asimismo, el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Magdi Martínez Solimán, destacó la posición de México como una economía emergente, con un gran potencial de crecimiento que cuenta con una numerosa clase media y que ha dejado atrás la etapa del subdesarrollo. México dejó de ser un país subdesarrollado para convertirse en una de las economías emergentes y en una de las naciones de renta media del mundo. Esto no es porque en México no haya pobreza, sino porque en México, a diferencia de los países más pobres del planeta, sí hay una clase media numerosa de empleados, servidores públicos, profesionales, trabajadores, pequeños propietarios, empresarios y comerciantes que equilibran las cifras hacia el espacio intermedio. Esas clases medias mexicanas obtienen para sí y para sus familias un ingreso decente y el Estado les garantiza salud y educación. Podemos, por lo tanto, decir con cierto optimismo que México es ya un país de renta media, aunque también tenemos que decir con cierta ansiedad que todavía no alcanza a los países más avanzados.